¿Qué pasa?! Si te vienen a mamá papayakos ¿Cállate a mamá papayakos?! ¿Por qué tú es así? Si tú me pusiste y me pusiste vete 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 Te voy a ir a tu necesidad Y ahora te voy a hacer Ese Unora ni lifita bari. Hele huisi aguka. Kwa hile huifuko. Makuka zata mtuwa kikuno kituko, peza atafikiria ache. Hapana mtuwa mcheso. Mtuwa ne piyanga mtuwa alakaraka. Wazata ulekaru. Simucheso. Eh, haza uefanye. Eh, hame kuwa. Niwekula hii fifty bo. Aa, sasa hiyo fifty bo pitanunua nini? Su, umesema hapa video unanipenda? Sana. Umesema video uumtoto unanipenda? Sí, yo. ¿Una tóka o mítoto? ¿Aküe ni baby boy wako ama baby girl? Si, ¿una tóka kue poe baby boy? Baby boy. Baby boy, sí, ¿no? Eee, mítoto ambaya anekule ucana. ¿Uki nipatía el fumocha, atakeuka kue baby boy? ¿Heta hi el fumocha? ¿Uleta hi el fumocha? Hey. Ehe, ¿küeli? ¿Takusaria kítoto kichana pouncing baby boy? Pouncing what? Baby boy. Pouncing castor. Baby, ¿túos ipouncing castor? Eee. Atakua baby boy. Eee. Mato, ni meokani, makaona. Makoha. Mapua ni kama ya papa yake, kapita. Eee. Agari. Suwende huko inche unireteye kwa machiakunyo. Machiakunyo. I will do anything for you. Eee. Hata kamu kitaka ni cross nini the road because of you, I will do it. Ayah. Believe me. Endo nireteye machiakunyo. Eee. Baby, aichoku. Chena lae. Aichoku. Saiz, asikiku kujikwa. Eee. Kanasikia kiu. Eee. Kanasikia kiu. Kama kushika mimba inesa fanya mutu wa kwa napendo, hivi yelifumoje inatoka sindakuwa nashika mimba kila muaka. Eee. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.